Jóvenes, buenos días. Bueno, continuando con nuestra semana número 4, esta semana corresponde a, como se llama, tema de suposiciones, ¿no? O sea, verdades o mentiras. Y también haremos este perímetro segunda parte, donde en este caso, al igual que la semana anterior, vamos a ver que si no, que vamos a adicionar lo que son este perímetro circulares, ¿no? Eso es lo que vamos a agregar. Bueno, entonces, me confirman por el chat si el audio está muy bien. Sí, ya, entonces vamos a compartir pantalla para que puedan visualizar el material, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuestra semana 4. Como habíamos dicho, el tema es suposiciones, ¿no? Ahí vamos a trabajar con problemas, con un contexto que nos digan verdades o mentiras, o verdadero o falso. Y a la vez también vamos a ver los perímetros, pero en este caso, adicionando regiones circulares. Bueno, primero veamos, pues, unos ejemplos antes de ver la guía de ejercicios, ¿no? Bueno, entonces, problemas sobre método de suposición. Bueno, entonces, este, en este caso, ¿no? Como dice por acá, nos dice, en ocasiones no es del todo claro qué camino seguir en el curso de un razonamiento. Frente a esta situación, una forma de continuar con las deducciones es plantear una hipótesis. Bueno, en nuestro caso, pues, va a ser, pues, de acuerdo a las afirmaciones que nos dan, lo que vamos a hacer es indicar si es, si lo que dice una persona es de repente verdadero o de repente es falso, ¿no? Porque justamente el contexto del problema es de esa forma nos va a plantear. Ahí veamos ejemplo uno. Dice, en cierta ciudad existen solo dos tipos de personas. Los que siempre dicen la verdad y los que siempre mienten. Un turista se encuentra con los habitantes A, B y C de esta ciudad y le comentan lo siguiente. A dice, B y yo pertenecemos al mismo tipo de persona. B dice, C siempre dice la verdad. Y C dice, A y yo pertenecemos a tipos distintos de persona. Luego, se infiere que, bueno, ahí tenemos alternativa A, B, C y D, ¿no? Entonces, acá tenemos tres afirmaciones. Lo que dice A, lo que dice B y lo que dice C. Y en el contexto del problema nos dicen que hay solo dos tipos de personas. Los que dicen la verdad, los que siempre dicen la verdad y los que siempre mienten. No tengo más posibilidades. Entonces, ahí es donde vamos a hacer, plantear nuestra hipótesis, ¿no? Decir lo que dice A, lo que dice B o lo que dice C. Entonces, por ejemplo, la persona A solamente tiene dos posibilidades. Pueda que diga siempre la verdad o pueda que siempre mienta. Entonces, ahí hay que suponer uno de ellos. Entonces, eso es justamente plantear en este caso una hipótesis, ¿no? A ver, veamos. Vamos a poner nuestra primera hipótesis. Vamos a suponer, ¿no? Por un instante, que A dice siempre la verdad. Esta es nuestra hipótesis que estamos planteando. Y vamos a ver a dónde nos lleva con todas estas afirmaciones que tenemos, a dónde nos lleva esta hipótesis, ¿no? De que A siempre dice la verdad. Pero, ¿qué es lo que dice A, no? Eso es lo que hay que ver. A dice B y yo pertenecemos al mismo tipo de persona. O sea, que si A dice siempre la verdad y lo que dice es que B y yo pertenecemos al mismo tipo de persona, ese quiere decir que tanto A como B son personas que siempre dicen la verdad. Ya está. Entonces, B y yo pertenecemos al mismo tipo de persona significa que B también dice la verdad. Por acá tenemos B. ¿Y qué dice B? C siempre dice la verdad. Y recuerda que B con A dicen la verdad. Entonces, esta afirmación tiene que ser verdadera. De que C siempre dice la verdad. O sea, conclusión. Si A y B dicen la verdad y por lo que dice B, C también dice la verdad. Eso quiere decir que tanto A, B y C dicen la verdad. O sea, los tres son personas que siempre dicen la verdad. Hasta el momento estoy llegando con mi primer dato y mi segundo dato a concluir de que los tres dicen la verdad. Pero aún me falta este tercer dato. Pero este tercer dato, ¿qué es lo que dice C? Dice, C dice A y yo pertenecemos a tipos distintos de personas. O sea, que si C sabemos que dice la verdad, al decir que A y yo pertenecemos a tipos distintos. O sea, quiere decir que tanto A como B, uno de ellos dice la verdad y el otro miente. O sea, si A ya sabíamos que dice la verdad, entonces C, por esta afirmación que es verdadera, C debe mentir. Pero hemos dicho que C también dice la verdad. O sea, quiere decir que ahí nos está llevando a una contradicción. Cosa que no debe haber contradicciones en un problema. Entonces, estamos llegando a que por lo que dice C, si dice una verdad, entonces al decir que A con C son personas, que distintas personas, que lo que dicen, ¿no? Sus afirmaciones son distintas. Entonces estamos llegando a una contradicción, ¿no? Bueno, en este caso, pues, A si se dice la verdad, entonces A debe mentir, pero A miente, pero se supone que A decía la verdad y ahí está la contradicción, ¿no? Entonces, no debe haber contradicciones, por lo tanto, todo entonces debemos corregir. ¿Y qué es lo que debemos corregir? Justamente esta parte, nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis era de que A era veras o A decía la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe suceder entonces? Lo que debemos es cambiar nuestra hipótesis. Entonces significa que A no debe ser veras, o sea, quiere decir que A siempre miente. Eso es lo que debe suceder en realidad. Entonces, A miente. Ahora, al decir que A miente, ¿qué dice A? B y yo pertenecemos al mismo tipo de personas. Se supone que esto debe ser una mentira. Si esto es una mentira, que B y yo pertenecemos al mismo tipo de personas, ya sabemos que A es falaz. Entonces, si A es falaz o miente, B y yo pertenecemos al mismo tipo de personas, entonces significa que B debe ser todo lo contrario de A. O sea, hay que decir que B debe decir la verdad. Ahí está. B. Entonces, A falaz nos lleva a que B debe ser veras. Entonces, si B es veras, ¿qué nos dice B? C dice la verdad. Sabemos que B dice la verdad, entonces al decir C dice la verdad, entonces C debe ser veras. Ahora veamos a nuestro tercer dato. ¿Qué dice nuestro tercer dato? Nos dice de que A y yo pertenecemos a tipos distintos. Y efectivamente, ¿no? Si C dice la verdad, ya tenemos eso, dice A y yo, o sea, tanto A como C son distintos. Entonces, C y A efectivamente son distintos. Uno dice la verdad y el otro miente. Entonces, quiere decir que en este caso vemos que no hay ninguna contradicción, ¿no? A miente, B dice la verdad y C dice la verdad. Entonces, eso es lo que en nuestro caso, este tipo de ejercicios, lo que hay que hacer es poner una hipótesis, ¿no? Por tanto, nos pedían qué es lo que podemos inferir, ¿no? Lo que podemos inferir es de que, a ver, A es falaz, no. A es veraz, tampoco. C es veraz, sí. Dos son falaces. No, hay uno nomás que es falaz. Por lo tanto, la alternativa sería la C. Ejemplo 2. Cuatro amigos opinan acerca de la cantidad de mentirosos o verazes que hay entre ellos. Y ahí están los cuatro amigos. Alex, Brandon, César, Darío. Alex dice, entre nosotros hay más de dos mentirosos. Brandon dice, entre nosotros nadie miente. César dice, entre nosotros hay a lo más dos mentirosos. Y Darío nos dice, entre nosotros nadie dice la verdad. ¿Cuántos mentirosos hay entre ellos? Bueno, entonces veamos nuestras cuatro afirmaciones que tenemos acá. Entonces, como el problema nos dice, hay mentirosos o veraces, entonces solamente tengo dos posibilidades para cada persona. Como por ejemplo Alex, o bien dice la verdad, o bien miente. Lo mismo para Brandon, lo mismo para César y para Darío, ¿no? Pero veamos lo que dice Alex y lo que dice César. ¿Qué dice? Alex dice, entre nosotros hay más de dos mentirosos. Al decir que hay más de dos, entonces podría ser tres o podría ser cuatro, ¿no? Entonces acá decimos, podría ser tres o podría ser cuatro, porque solamente hay cuatro personas. Al decir, hay más de dos, puede ser tres o cuatro. Y lo que dice César dice, entre nosotros hay a lo más dos mentirosos. O sea, quiere decir a lo más, o sea, como máximo habrá dos. O sea, podría ser cero, podría ser uno, podría ser dos. Pero si observamos esas dos afirmaciones, tanto de Alex como de César, vemos que dicen cosas distintas, ¿no? Uno dice tres o cuatro y el otro dice totalmente lo contrario, cero, uno, dos. O sea, quiere decir que estas dos personas se están contradiciendo. Entonces, Alex como César dicen cosas totalmente opuestas. Entonces, quiere decir que estas dos personas se contradicen. Entonces, eso quiere decir que uno de ellos debe decir la verdad y el otro debe mentir, ¿no? Porque dicen cosas totalmente opuestas. Entonces, ahí está. Las dos personas son contradictorias o lo que dicen son totalmente opuestos. Entonces, por acá decimos las afirmaciones que están hechas por Alex y César son contradictorias, correcto, eso ya hemos encontrado. Uno tiene que decir la verdad y el otro tiene que mentir. Entonces, si de estas personas uno dice la verdad y uno miente, entonces ahí ya tenemos un mentiroso. Ya hay un mentiroso entre estas dos personas. Bueno, a la vez también habrá uno que dice la verdad. Y lo que dice Brando, ¿qué dice Brando? Entre nosotros nadie miente. O sea, quiere decir que cero mentirosos. Pero eso es imposible. Porque sí hemos encontrado que hay un mentiroso entre Alex y César. Entonces, por lo tanto, esto tiene que ser una mentira. Por lo tanto, Brandon viene a ser una persona que miente. Ahí está. Lo que dice Brandon es falso. Ahora veamos ¿Qué es lo que dice Darío? Entre nosotros nadie dice la verdad. Entonces, al decir Darío que entre nosotros nadie dice la verdad, pero otra vez, entre Alex y César ya habíamos encontrado eso de que justamente hay un mentiroso y hay uno que dice la verdad. Al decir entre nosotros nadie dice la verdad, eso es falso también. porque ya al menos entre Alex y César hay uno que dice la verdad. Por lo tanto, lo que dice Darío también es falso. Eso quiere decir que Darío miente. Ahí está. Entonces, la afirmación de Darío también es falso. O sea, Darío miente, Brandon miente y por acá de estos dos individuos uno miente y uno dice la verdad. Conclusión, habrá, aquí hay un mentiroso, aquí hay dos y aquí hay tres y uno que dice la verdad y ya están las cuatro personas. La pregunta era ¿Cuántos mentirosos hay? Entonces decimos hay tres mentirosos. Ahí está. Respuesta a la A. A ver cómo estamos hasta ahí. ¿Estamos bien o hay dudas? Ya, ok, entonces. Entonces, continuamos. Bueno, acá un pequeño comentario. El razonamiento que hemos empleado en los ejemplos se denomina regla de deducción indirecta. o por reducción al absurdo. Eso quiere decir cuando nosotros suponemos con respecto a una persona si decía la verdad o mentía, teníamos que suponer uno de esos dos y a dónde nos llevaba a una contradicción. Y la hipótesis que planteamos si nos lleva a una contradicción, justamente eso lo que hemos hecho es descartar. ¿Qué es el enunciado formales? ¿Se puede deducir una contradicción? Claro, eso es cierto. Hemos llegado a una contradicción en el ejemplo, teniendo un conjunto de premisas o son las afirmaciones que teníamos de una proposición P. Entonces, cuando nosotros hemos puesto la hipótesis de una proposición P y nos lleva a una contradicción, entonces simplemente descartamos esa hipótesis y que tomamos la negación. O sea, si P, digamos, era verdadero y te lleva a una contradicción, entonces P debe ser la negación, o sea, falso. O al revés, si de repente acá P tú supones que es falso y te lleva a una contradicción, entonces lo cierto es que debe ser la negación, o sea, si esto es falso, la negación sería verdadero. Eso es lo que hemos hecho en el ejemplo. Ahora veamos perímetros de regiones circulares. Lo que vamos a calcular, el perímetro de regiones planas que están limitadas por arcos de circunferencia, o sea, de repente la semana anterior hemos hecho con triángulos, con cuadriláteros, con segmentos, rectos, segmentos, bueno, un segmento ya recto, sino que ahora lo que vamos a hacer es arcos, arcos de circunferencia. Bueno, como también puede haber una mezcla en los ejercicios, vamos a trabajar con circunferencias, pero puede haber con mezclas con segmentos, ahora es una mezcla de los dos. Entonces, también se debe recordar cómo se calcula el perímetro de algunas de esas figuras, más que nada de las circulares, por ejemplo, longitud y una circunferencia, ahí está, para calcular la longitud de esta circunferencia, necesitamos el radio, ahí está, entonces, si conozco el radio, puedo calcular la longitud de la circunferencia, entonces, ahí está, hay que recordar, que la longitud de la circunferencia es dos pi por radio, eso es lo que hay que recordar, ¿no? Ahora, hay casos en que de repente no va a ser toda una circunferencia, de repente una media circunferencia, un cuarto de circunferencia, de repente, o de repente un sector, se dice, ¿no? Entonces, lo que vamos a recordar también es cómo calcular la longitud de un arco de circunferencia, Quiero calcular este arco, bueno, si yo quiero calcular el arco, ¿no? de una parte de una circunferencia, entonces, necesitamos obviamente el radio también y también el ángulo, es básico esos dos, ahí está el radio, necesitamos el ángulo, ahora, con respecto al ángulo, ese ángulo puede estar dado en grados sexagesimales, también podría estar dado en radianes, bueno, vamos a hacer para los dos casos, pero normalmente hay que tratar de acostumbrarnos en trabajar con de repente con radianes, ¿no? Ese es lo recomendable, ¿no? Tratar de pasarlo al sistema radial, bueno, pero de todas maneras, recordando aquí, si está en grados sexagesimales, alfa, grados sexagesimales, la longitud de arco, que viene a ser esta parte, simplemente lo calculamos, ahí está, la longitud de arco sería alfa grados sexagesimales lo divides entre 360 grados y eso lo multiplicas por dos pipos radio, o sea, a lo que teníamos el anterior, simplemente le multiplicas por alfa entre 360 grados sexagesimales, pero ese es cuando el alfa está en el sistema sexagesimal, pero si esto de acá ya está en radianes, bueno, ahí es más simple, bueno, ahí tenemos un arco de circunferencia, bueno, tenemos el radio, el ángulo, pero que esté en radianes, ya en este caso nos están dando ya en radianes el ángulo, entonces si queremos calcular este arco, simplemente sería, la longitud sería el ángulo por el radio directo, multiplicas de frente estos dos, se multiplica el ángulo por el radio y ya está, ya no tienes que estar haciendo esta división, recuerda que esta división lo haces cuando el ángulo está en sexagesimal, por eso que a veces es recomendable que estén radianes para que sea más fácil, ángulo por radio longitud de arco, obviamente si la circunferencia fuese completa, si fuese todo completo la circunferencia, el ángulo se vuelve, el ángulo sería una vuelta completa que sería dos pi radianes, entonces sería la longitud de arco de todo sería el ángulo dos pi por r que justamente es la primera fórmula dos pi por r porque el ángulo es toda la vuelta completa a ver veamos un ejemplo la figura muestra tres fichas que están traslapadas traslapadas significa que por ejemplo esta circunferencia con este cuadrado vamos a llamarle hay una parte que están en contacto entonces justamente esta parte es la parte traslapada lo mismo este cuadrado por aquí hay otra circunferencia esta región de blanco sería la zona traslapada es lo que está en contacto entre los dos la región que está en contacto esa es la zona traslapada entonces nos dice que hay tres fichas que están traslapadas eso es lo que nos muestra efectivamente las fichas circulares son congruentes o sea tienen mismo radio y sus diámetros tienen misma longitud que el lado de la ficha cuadrada entonces este es un cuadrado cuyo lado va a ser justamente el diámetro de la circunferencia si el radio de las fichas circulares mide 4 calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas queremos perímetro de esta región también perímetro de esta parte y finalmente perímetro de esta zona sombreada tenemos tres regiones queremos perímetro de esas tres regiones bueno ahí están nuestras las tres fichas entonces como hemos dicho queremos las tres perímetros de las tres regiones perímetro hemos dicho que era el borde es todo el borde de la región pero acá recuerda que tienes tres regiones bueno justamente de esta primera región todo esto sería un borde este sería perímetro de la primera región pero obviamente acá viene el detalle o sea que lo único que lo que no sé es si el centro de la circunferencia coincidirá con él eso no nos dice el problema entonces este vértice del cuadro y yo no puedo suponer que sea centro no nos dice nada del problema entonces yo no podría decir que este es el radio yo no podría decir eso pero sí sé que el perímetro es todo este borde de color rojo el borde que está de color rojo sería perímetro de la primera región ahora de la segunda región sería pues todo este borde de celeste y otra vez yo no sé cuánto vale este pequeño segmento de azul este arco tampoco sé y así no sólo sé que es todo de celeste el perímetro pero cuánto vale cada uno eso es lo que no sé y la tercera región todo esto sería también su perímetro otra vez yo no podría suponer que este vértice del cuadrado sea que esté justo en el centro y uno puedo decir no nos dice nada el problema la cosa está que si queremos el perímetro de las tres regiones sería sumar toda la parte rojo con la parte celeste hay que sumar todo eso eso sería el perímetro de las tres regiones pero si nosotros nos concentramos no este si yo junto esta parte de rojo con esta parte de celeste porque yo quiero juntar todos los perímetros entonces me hará toda la circunferencia o sea quiere decir que yo podría hacer lo siguiente podría juntar este de rojo con este de celeste y eso me va a dar toda la circunferencia a la vez yo podría juntar por acá este de rojo también con esta parte celeste y también me va a dar todas las circunferencias en conclusión hasta ahí yo tendría dos circunferencias aquí hay una circunferencia completa aquí hay una circunferencia completa pero aún me falta y ahora juntamos quiero juntar él con él con él con este segmento y así los segmentos que falta juntamos si juntamos esos segmentos que estoy colocando de color verde justamente que hará al juntar estos pequeños segmentos si observamos me está haciendo en realidad todo en conjunto me está haciendo la suma de los lados del cuadrado o sea en conclusión tengo una circunferencia tengo otra circunferencia y tengo los lados del cuadrado y ya con eso está completo todo entonces la suma de los perímetros de las tres regiones porque son tres regiones que tenemos simplemente será esta una circunferencia hemos dicho de radio cuatro por datos nos dicen que el radio vale cuatro circunferencia de radio cuatro le vamos a sumar el cuadrado esta perímetro del cuadrado bueno bueno este nos decía que el lado del cuadrado era el diámetro de la circunferencia cuyo lado vale ocho y después le vamos a agregar la otra circunferencia ¿no? ahí está la otra circunferencia ya está hemos dicho dos circunferencias y un cuadrado al juntar todo bueno lo único que tenemos que hacer es hacer el cálculo ya sabemos para calcular longitud y circunferencia es dos pi por radio el perímetro del cuadrado sería sumar los cuatro lados cuatro por ocho y la longitud de circunferencia dos pi por radio todo esto al final nos va a quedar dieciséis ¿no? acá sería dos por cuatro ocho dos por cuatro ocho 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 dieciséis pi y ocho por cuatro treinta y dos dieciséis por dos treinta y dos ahí está y justamente esa sería la alternativa la D listo entonces de esa manera al igual que la semana anterior ¿no? con perímetro sino que estamos adicionando ahora serían regiones circulares a ver veamos otro ejemplo entonces la figura muestra un hexágono regular ahí está toda esta figura es un hexágono regular sus lados son iguales y una circunferencia inscrita bueno justamente nos muestra eso si el lado del hexágono mide diez todo el lado del hexágono diez calcule la suma de los perímetros de las regiones pintadas de color amarillo o sea tenemos aquí una dos tres cuatro cinco seis regiones quiero la suma de los perímetros de esas seis regiones entonces por ejemplo de esta primera región que tenemos ahí señalado su perímetro sería pues pequeño segmento pequeño segmento y un pequeño arco claro yo no voy a querer calcular cada pequeño segmento y esta partecita de arco yo no voy a querer calcular uno por uno como queremos de las seis regiones entonces lo que me conviene es tratar de juntar juntamos para ver qué es lo que se obtiene bueno ahí está nuestro hexágono con la circunferencia esa longitud vale diez centímetros lado del hexágono entonces vamos observamos de que la región pintada de amarillo como decíamos esta región tiene este pequeño segmento este otro pequeño segmento y el arco pero si juntamos con él otro pequeño segmento pequeño segmento y el arco pero al juntar estas dos partes al juntar esta parte con esta parte me va a hacer justamente la longitud del lado del hexágono si juntamos esta otra parte con esta otra parte también también me va a dar toda la longitud del hexágono y así podemos hacer para todos los este para todo el lado del hexágono además de ello yo podría juntar de esta parte esto que vendría a ser un pequeño arco acá vamos a tener un pequeño arco y junto con este otro pequeño arco también y así juntamos todo de todas las regiones de color amarillo vamos a ver que nos va a dar toda la circunferencia vamos a tener toda la circunferencia y además aquí 10 10 todo serían los lados del hexágono eso sería el perímetro de toda la región obviamente de las 6 regiones de color amarillo entonces como decíamos el perímetro de todas las regiones de color amarillo son 6 regiones en realidad va a ser perímetro del hexágono claro juntamos aquí 10 aquí 10 y así juntamos todo perímetro del hexágono y también al juntar estos arcos al juntar todos me va a dar longitud de circunferencia ahora este con respecto al hexágono no hay problema vale 10 no acá tiene vale 10 son 6 6 por 10 60 o sea el hexágono no tengo problemas mi problema va a estar en calcular la circunferencia para calcular la circunferencia yo necesito conocer su radio pero por datos no nos dan el radio lo único que nos dicen es que es un hexágono regular hay que calcular entonces el radio de la circunferencia bueno el centro de la circunferencia más o menos por esa parte ahí está radio de la circunferencia hay que calcular este radio bueno este es punto de tangencia si es punto de tangencia debe ser aquí 90 grados aquí hay un ángulo de 90 grados y ahí tenemos el radio y el ángulo de 90 trazamos del centro al vértice del hexágono ahora como el hexágono es regular es regular el hexágono este esta longitud de color verde será justamente el lado del hexágono ¿no? eso es porque si yo trazo el otro yo trazo el otro esto se va a formar un triángulo equilátero ¿no? se forma un triángulo equilátero eso siempre sucede en un hexágono regular ya está entonces ahí está esta longitud debe ser 10 ¿no? hemos dicho si yo trazo por acá el otro este otro segmento en un hexágono regular todo esto va a ser este equilátero un triángulo equilátero o en todo caso también recordar pues en un hexágono regular el ángulo este ángulo este del hexágono todo este ángulo es 120 cuando tú trazas este segmento va a ser una bisectriz bueno a 120 sería 60 60 grados ¿no? eso va a suceder en un hexágono regular bueno si esto vale 60 haces lo mismo por acá también va a ser 60 y se forma efectivamente triángulo equilátero ya eso recordar siempre en un hexágono regular bueno entonces este si este 60 grados ya si este 60 grados triángulo notable de de 60 ¿no? acá sería 30 entonces sería pues si esto vale 10 esto de acá vale la mitad 5 y esto debe ser este 5 raíz de 3 entonces con eso podemos calcular el radio ¿no? recuerden este ángulo es 60 grados y aquí va a ser 30 grados 60 grados 30 grados bueno entonces con eso ya conocemos justamente el radio ¿no? que va a ser 5 raíz de 3 entonces recuerden eso en un hexágono regular tú trazas el centro a este vértice debe ser una bisectriz ¿ya? 60 y aquí también 60 porque todo vale 120 y así todos los ángulos valen 120 en un hexágono regular y de ahí se forma el triángulo notable ¿no? por tanto el perímetro del hexágono ya lo teníamos que era 10 10 10 o sea 6 por 10 lo único que nos faltaba era averiguar el radio de la circunferencia para conocer la longitud de la circunferencia que es 2pi por radio entonces sería 2pi por el radio ya conocemos el radio bueno sería 2 6 por 10 60 y acá sería 10 pi raíz de 3 bueno efectivamente al factorizar 10 tendríamos 10 6 más pi raíz de 3 ¿no? esto ya sería factorizado bueno con eso va a ser la alternativa B ¿cómo estamos hasta ahí? a ver preguntas y ¿cómo estoy segura de que el cuadrado que estoy segura que el cuadrado vale 8? ah ya este es el ejercicio anterior ¿no? ah bueno aquí ya a ver el ejercicio anterior el lado del cuadrado porque vale 8 ya a ver a ver se refiere a este ejercicio creo ¿no? ¿no? aquí creo que está la duda ¿no? estaba la duda ¿por qué el lado del cuadrado vale 8? ¿por qué este lado del cuadrado? porque justamente dice la figura traslapadas fichas circulares congruentes diámetro tienen la misma longitud del lado de la ficha cuadrada aquí está este es el dato ¿no? este ¿no? el lado de la ficha cuadrada la longitud con el diámetro tienen la misma ¿no? la misma longitud ese es dato ¿no? si el radio vale 4 el diámetro vale 8 por lo tanto ahí está el 8 ¿no? es por dato ¿no? a ver ahora sí con respecto a esa pregunta ya ok hasta ahí ¿todo bien? sí ya entonces seguimos ahora sí con la guía de ejercicios ¿no? a ver ¿qué nos dice ejercicio número 1? dice una fila está conformada por 2020 hombres entre veraces o falaces o sea aquellos que dicen la verdad o aquellos que mienten cada uno de ellos hace la siguiente afirmación a mi izquierda hay más falaces o sea hay más personas que mienten que personas que dicen la verdad a mi derecha ¿cuántas cuántos veraces hay en dicha fila? ya entonces sabemos que hay 2020 hombres entonces una persona o bien dice la verdad o es veraz o siempre miente o es falaz ¿no? cada uno de ellos hace una afirmación ya esta es clave entonces que dice a mi izquierda hay más personas que mienten que eh personas que dicen la verdad a mi derecha ¿no? entonces aquí hay que vamos a tener que guiarnos que es derecha e izquierda pues ¿no? bueno ahí vamos a colocar pues a las personas bueno no voy a colocar a las 2020 obviamente bueno coloco algunos ¿no? pero acá indica que debe debe haber las 2020 personas ¿no? incluso lo podemos numerar persona 1 persona 2 3 4 así sucesivamente 2017 18 19 y 20 ahí están las 2020 personas ¿qué más? nos hablan de derecha izquierda ¿no? entonces hemos dicho que cuando un problema era circular ¿ya? cuando el problema era circular la semana pasada si es circular entonces ahí te conviene ubicarte en las personas ¿no? de repente para saber derecha izquierda te ubicas en el lugar de cada persona ¿no? ahí te ubicas y para que sepas derecha izquierda ¿no? eso es cuando es circular esa era la recomendación ahora pero cuando es así lineal eso ya tú lo eliges ¿no? si quieres te pones en el lugar de la persona o ya tú ves la manera de cómo te puedas guiar y que sea más sencillo ¿ya? pero en circular si acuérdate tienes que ponerte en el lugar del personaje entonces ¿qué es lo que vamos a nosotros? simplemente como es lineal las personas puedo decir pues de mi sitio de donde estás tú sentado dices esto que sea la parte derecha por lo tanto el otro lado será la izquierda pues para que sea más sencillo de tu sitio simplemente en otras palabras estoy diciendo que las personas estén ahí de espalda las personas que nos muestra aquí en el gráfico todos que estén de espalda y así es más fácil ubicar cuál es derecha cuál es izquierda y con eso me guío entonces ahora vamos a nuestra afirmación recuerda que esta información es clave con esta debe salir todo entonces empecemos la primera voy a empezar con esta persona número uno la persona número uno empiezo entonces esta persona número uno tiene dos posibilidades o pueda que esta persona dice la verdad o pueda que esta persona esté mintiendo no tengo más posibilidades o sea vamos a hacer vamos a poner nuestra hipótesis como decíamos a un inicio entonces voy a suponer que diga la verdad si esta persona dice la verdad ahí está estoy suponiendo es nuestra hipótesis si dice la verdad cuál es esa verdad que dice a mi izquierda hay más falaces o sea a su izquierda que es esta parte hay más falaces pero si a su izquierda no hay nadie si no hay nadie a su izquierda eso quiere decir que debe haber acá cero falaces cero falaces entonces si está diciendo la verdad y dice a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha entonces en esta parte a su derecha si aquí hay cero entonces aquí debe haber pues menos que cero tiene que haber menor que cero pero eso es imposible pues cuando hablamos cantidad de personas no podemos decir que sea negativo menor que cero imposible entonces eso quiere decir que esta persona todo porque por haber supuesto que dice la verdad entonces esta primera persona no debe estar diciendo la verdad pues entonces debe estar mintiendo entonces ahí es justamente donde hemos encontrado una contradicción pues por lo tanto esta primera persona tiene que estar mintiendo no hay otra no puede estar diciendo la verdad ya entonces ya tenemos de la primera persona que miente eso ya de eso ya estamos seguros ahora así de esa misma forma como hice para la persona uno hacemos para la persona dos mil veinte que esté en el otro extremo entonces esta persona este qué es lo que dice dice a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha pero si observamos para esta persona esta persona si observamos a su derecha hay cero veraces porque no hay nadie pues o sea cero veraces entonces a su izquierda que tenemos tenemos por lo menos por el momento hay uno uno que miente esta persona entonces a la izquierda de esta persona a la izquierda de esta persona tenemos de que hay uno que miente pero a su derecha tenemos cero veraces entonces quiere decir que al decir a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha efectivamente aquí por lo menos hay uno que miente y a su derecha hay cero efectivamente a la izquierda tiene mayor cantidad de personas que mienten que a su derecha porque a su derecha hay cero quiere decir que esta persona está diciendo la verdad entonces entonces esta persona de acá está diciendo la verdad por lo tanto anoto eso ya está o sea quiere decir que hasta el momento tenemos que la persona uno miente y la persona dos mil veinte dice la verdad hasta ahí ya tengo eso ahora me falta el resto así como hemos hecho para el uno y el dos mil veinte lo que vamos a hacer es para la persona dos hacemos lo mismo esta persona dos entonces esta persona dos también hay dos posibilidades o bien dice la verdad o bien miente que pasa si dice la verdad vamos a suponer por un instante que diga la verdad si dice la verdad entonces para esta persona para la persona dos si dice la verdad a su izquierda ya tenemos que hay uno que miente ya vamos a anotar entonces a su izquierda y hay uno que miente uno que miente ya tenemos uno a su derecha que hay varias personas pero estamos seguros que hay uno como mínimo hay uno que dice la verdad puede haber más no pero como mínimo hay uno que dice la verdad pero si esta persona dos está diciendo la verdad que dice la verdad dice a mi izquierda hay más falaces o si izquierda solamente tiene uno nada más pero a su derecha hay uno o más uno o más uno o más que dicen la verdad entonces pero si acá dice a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha ese sería imposible pues si aquí hay uno y aquí hay uno o más o sea el de su izquierda jamás va a ser más que el que está a su derecha imposible por lo tanto todo porque por haber dicho o haber supuesto que la segunda persona dice la verdad eso sería imposible ¿no? por lo tanto la persona dos no debe estar diciendo la verdad que debe estar entonces mintiendo por lo tanto por lo tanto ya tenemos que la persona uno miente la persona dos mil veinte dice la verdad ya está hemos hecho ahora para la persona dos que debe estar mintiendo entonces entonces ya tenemos uno dos y dos mil veinte ahora de la misma forma voy a hacer para la persona dos mil diecinueve para esta persona igual mismo caso entonces para esta persona para esta persona para la persona dos mil diecinueve a ver tenemos que a su derecha hay uno ya que dice la verdad hay uno y tenemos a su izquierda tenemos dos como mínimo dos hay dos o más que miente hay dos o más que miente dos o más que miente entonces esta persona dos mil diecinueve al decir a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha efectivamente pues a su izquierda hay dos o más que miente claro porque yo estoy seguro que hay dos pero el resto podría haber de repente más no lo sé pero hay de dos o más que miente y a su derecha solamente hay uno entonces él está diciendo la verdad entonces y ahí anotamos entonces hasta el momento lo que hemos encontrado es que persona uno miente dos mil veinte dice la verdad persona uno miente dos mil veinte dice la verdad la persona dos miente persona dos mil diecinueve dice la verdad ahora podríamos seguir con esa misma idea puedo seguir para la persona tres a ver esta persona tres igual vamos a suponer que diga la verdad si dice la verdad aquí a su izquierda que es lo que tiene entonces a su izquierda para esta persona tres a su izquierda tiene dos que mienten y a su derecha que es lo que tiene tiene dos o más que dicen la verdad entonces si aquí hay dos que mienten y aquí hay dos o más que dicen la verdad entonces esto de acá no va a ser posible porque dice a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha eso es imposible por lo tanto no debe estar diciendo la verdad la persona tres también debe estar mintiendo entonces entonces ya tenemos hasta el momento miente dice la verdad dos miente en 2019 dice la verdad el tres miente ahora entonces 2018 que será entonces para la persona 2018 hacemos el mismo proceso ahora digo 2018 sabemos que a su derecha hay dos que dicen la verdad no ahí tenemos dos que dicen la verdad dos que dicen la verdad y a su izquierda que tenemos tenemos tres o más tres o más que mienten entonces aquí si se cumple a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha efectivamente acá entonces quiere decir que esta persona 2018 debe estar diciendo la verdad y así podemos continuar podemos continuar con el proceso entonces si continuamos con el proceso vemos uno uno dos dos tres tres y así cuatro cuatro cinco cinco así se van juntando obviamente vemos que siempre va a haber en pareja uno dice la miente el otro dice la verdad miente la verdad que sea una pareja y efectivamente hay dos mil veinte entonces significa que debe ser mitad mitad entonces luego decimos los veraces se ubican a la derecha los falaces a la izquierda efectivamente es lo que hemos hecho por lo tanto mitad mitad se debe repartir mil diez veraces mil diez falaces justamente dice cuántos veraces hay respuesta la después bueno como estamos bien hace quedó claro ese ejercicio ya entonces seguimos ejercicio ahora entonces número dos entonces nos dice Ana Berta y Clara son hermanas ya tres hermanas una de ellas es veraz siempre dice la verdad otra es embustera siempre miente mira aquí hay que ver las hipótesis que nos dicen como dato perdón Ana Berta y Clara son hermanas una de ellas es veraz siempre dice la verdad otra es embustera siempre miente y otra es persona normal dice ¿a qué llama normal? que a veces dice la verdad y a veces miente o sea en este caso nos están dando que hay tres tipos de personas ¿no? entonces un día una de ellas dijo otra le respondió eso es falso la que siempre miente sana y la que no había hablado dijo la que siempre dice la verdad es clara diga los nombres de las hermanas en el orden que hablaron ya veamos entonces en este caso bueno aquí está una de las hermanas ¿qué es lo que dice esta primera persona? dice yo siempre miento la primera persona dice yo siempre miento bueno después viene la otra que responde ¿no? entonces al decir yo siempre miento esta persona entonces esta persona este tiene tres posibilidades hemos dicho o siempre dice la verdad o siempre miente o sea es embustera o es normal o es veraz embustera o es normal tres posibilidades tiene esta persona entonces empecemos justamente vamos a suponer por un instante pues ¿qué pasa si esta persona es veraz? o sea esta persona siempre dice la verdad si es veraz esta persona y siempre dice la verdad entonces su comentario acá que dice yo siempre miento esto debe ser verdad o sea que si ella dice yo siempre miento y está diciendo la verdad es porque debe mentir entonces no sería veraz porque se supone que la persona que dicen la verdad o la persona que es veraz siempre dice la verdad y al decir yo siempre miento entonces conclusión miente pero si miente ya no sería veraz contradicción por lo tanto no puede ser veraz esa persona descartada ahora ¿qué pasa? vamos a suponer ahora ¿qué pasa si esta persona es embustera? si es embustera recuerda que embustera siempre miente ah entonces si es embustera ahora pero ¿qué es lo que dice? yo siempre miento ah bueno si es embustera siempre debe mentir pero al decir yo siempre miento entonces en realidad acá está diciendo la verdad o sea que si es embustera dice la verdad imposible contradicción también entonces no puede ser embustera tampoco ah entonces si no es veraz no es embustera ¿qué queda? lo único que queda para esta persona es que justamente debe ser una persona normal y si es normal ¿qué es lo que no dice? si es normal a veces dice la verdad a veces miente ahí está entonces es normal bueno entonces este si es normal esta persona ya perfecto ya tenemos que es normal ahora es normal pero dice yo siempre miento pero si es normal al decir yo siempre miento esto no puede ser correcto ¿no? porque si es normal recuerda que los normales a veces dicen la verdad a veces mienten si es normal y está diciendo la verdad y yo siempre miento entonces no sería correcto porque si siempre miente sería embustera entonces esta persona que es normal no debe estar diciendo la verdad debe estar mintiendo esta afirmación que está haciendo es una mentira recuerda que es normal a veces miente a veces dice la verdad pero en este instante al hacer este comentario está mintiendo ahora nos vamos al siguiente comentario la siguiente persona que es lo que dice su comentario es eso es falso dice ¿no? la que siempre miente es Ana ya eso es lo que hace ese comentario eso es falso Ana siempre miente entonces para esta persona vamos a suponer si esta persona es normal para esta persona solamente me quedan dos posibilidades esta persona porque ella ya no puede ser normal ya encontré que ella es normal entonces esta persona lo único que me queda es que sea embustera o sea veraz entonces vamos a suponer por un instante que sea embustera si esta persona es embustera significa que estamos suponiendo de que esta persona siempre miente entonces si siempre miente esta persona pero ¿qué es lo que dice? eso es falso o sea que lo que está diciendo acá yo siempre miento hemos dicho que esto de acá era falso pues ¿no? entonces hemos dicho que este de acá es falso ¿no? porque hemos encontrado de que la persona normal está mintiendo entonces esto es falso pero al decir eso lo que acaba de comentar la anterior es falso dice pero si esa embustera recuerda que si esa embustera siempre miente pero al decir eso es falso efectivamente esto de acá es falso entonces al decir eso es falso lo que en realidad está diciendo es la verdad entonces embustera no puede ser descartado entonces que sea embustera entonces si esta siguiente persona no es embustera entonces lo único que le queda es que sea veraz tiene que ser veraz ahora entonces significa que esta persona siempre dice la verdad entonces ¿cuál es esa verdad? cuando dice eso es falso correcto efectivamente esto es falso pues este comentario era falso ya hace rato se hemos visto eso ¿y cuál es el otro? dice Ana siempre miente ah Ana siempre miente pero ya acabamos de ver que ella siempre dice la verdad ella es a veces dice la verdad a veces miente es una persona normal entonces Ana debe ser la otra persona que queda entonces entonces esta persona debe ser Ana y además dice Ana siempre miente entonces si ella es normal ella es veraz ella debe ser embustera ella es Ana y debe ser embustera ahora ¿y qué es lo que dice Ana? ¿no? la persona luego dice ¿no? la que no había hablado dijo la que siempre dice la verdad es Clara bueno ahí anotamos el comentario de esta tercera persona dice Clara siempre dice la verdad ah pero si ella es embustera se supone que siempre miente entonces esto que dice acá debe ser falso entonces Clara siempre dice la verdad eso es falso bueno la que siempre dice la verdad es esta persona entonces Clara ¿no? siempre dice la verdad pero eso es falso entonces Clara no debe ser la persona que dice la verdad o que siempre dice la verdad entonces ¿quién es esa persona que siempre dice la verdad? es esta la del medio entonces al decir Clara siempre dice la verdad entonces Clara no es esa persona entonces Clara ¿quién debe ser? no debe ser más que esta otra persona la primera persona que hizo el comentario ¿no? entonces ahí está Clara debe ser la primera persona por lo tanto ya tenemos a Clara ¿no? ya tenemos a Clara ya tenemos a Ana bueno ella que queda sería la otra persona que sería Berta entonces ahora sí ya tenemos este el orden del nombre de las personas y de qué tipo son ¿no? ver así en bustera ahora sí nos pedían los nombres de las hermanas en el orden que hablaron bueno Clara Berta y Ana y esa sería la alternativa la A a ver cómo estamos hasta ahí ¿estamos bien? ya entonces seguimos ejercicio número 3 entonces donde dice ejercicio 3 cada una de las 2020 personas que viven en una isla ya dice cada una de esas 2020 personas es honesta y siempre dice la verdad o es en bustera y siempre miente de ellos más de 100 isleños van a un banquete dice más de 100 ¿no? y se sientan alrededor de una mesa circular cada uno de ellos dice de las dos personas que tengo como vecinas una es honesta y la otra es en bustera bueno cuando dice de las de las dos personas que tengo como vecinas o sea las personas que tiene al lado ¿no? en la mesa que están ¿no? van a estar en una mesa circular vecina se refiere a los que están junto a esta persona al costado junto y al costado ¿no? entonces dice de las dos personas que tengo de vecinas una es honesta y la otra es en bustera ¿cuál es el máximo número de personas honestas que puede haber en la isla dice ¿no? recuerda que en la isla hay dos mil veinte personas en la mesa circular hay más de cien entonces aquí ¿qué hacemos? bueno primero la lista que sea la mesa circular en esta mesa circular hay más de cien ¿no? y bueno lo que vamos a hacer es ubicar ubico ahí a las personas ya recuerda que aquí hay más de cien entonces este bueno como tenemos cada persona tenemos de que o bien es honesta o bien dice la verdad no tengo más posibilidad de eso una de ellas voy a tomar como referencia una de ellas entonces bueno vamos a suponer que esa persona ¿qué pasa? ya está esta persona voy a suponer por un instante ¿qué pasa si esta persona miente? si esta persona miente ¿y cuál es la mentira? ¿cuál es lo que dice? de las dos personas que tengo como vecinas ¿no? esta de las dos personas que tengo como vecinas una es honesta y la otra embustera entonces si estamos partiendo de que esta persona miente entonces al decir una es honesta y la otra es embustera entonces entonces si una es honesta y la otra es embustera entonces a ver el que esté a su costado a uno de sus costados que mienta si esta persona miente entonces esta otra persona que está aquí si esta persona que estamos tomando como referencia miente si el de acá el que está a su izquierda o el que está a su derecha mejor dicho el que está a su derecha miente entonces el que está a su izquierda no debe decir la verdad porque si no porque dice tiene una honesta hay que tener en cuenta esto es una honesta y la otra es embustera entonces si el que está a su derecha es embustera el que está a su izquierda no puede ser honesta entonces lo que queda es que sea embustera también entonces hasta el momento tenemos tres personas que están mintiendo ahora de la misma forma si ya tomo como referencia esta persona podría ser de la misma forma para él no entonces para esta persona vamos a ver otro color para esta persona de la misma forma hacemos si él miente a su lado derecho tenemos embustera entonces a su lado izquierdo que debe ser tiene que ser sí o sí también embustera porque no puede ser honesta y lo mismo haríamos para esta persona ahora para esta persona tenemos que a su lado izquierdo es embustera entonces a su lado derecho no puede ser honesta tiene que ser embustera y vemos que todo eso al final se va a llenar de que puras embusteras puras personas embusteras entonces como esta mesa dice que hay más de 100 hay más de 100 entonces de repente habrá 101 personas 102 personas no lo sé pero hay más de 100 pero recuerda que te pide que nos está pidiendo el máximo número de personas son estas entonces entonces aquí por lo menos hay más de 100 bueno ponle pues 101 ¿no? 101 personas bueno habrá en esta mesa circular habrá 101 personas que mienten los que están en la mesa nada más y el resto será pues justamente el máximo número de personas honestas que puede haber en la isla o sea simplemente a 2020 le restamos 101 ahora pero ese es un caso todo porque hemos supuesto de que esta persona miente y de ahí salió todo el resto ahora pero eso sería una posibilidad ahora otra posibilidad ¿qué sería? vamos a ver otra posibilidad nuevamente graficamos la mesa circular las personas pero ahora vamos a suponer que justamente esta persona que habíamos tomado un inicio también tomamos como referencia esta misma persona pero ahora todo lo contrario que diga la verdad entonces si esa persona dice la verdad ¿cuál es esa verdad? que una es honesta y la otra es embustera como vecinas ¿no? ah bueno si esta persona es honesta el que está a su lado derecho entonces el que está a su lado izquierdo que debe ser embustera ya está ahora entonces ya hemos hecho con esta persona ahora lo que tengo que hacer con las vecinas de esta persona que hemos tomado como referencia debemos hacer lo mismo ¿no? ahora analizo a él y analizo a él entonces para esta persona tomamos como referencia a él entonces para esta persona a su izquierda tenemos que es honesta como él dice la verdad a su derecha debe ser una persona que mienta entonces ahí ya no para esta persona si está mintiendo y acá tenemos que esta persona es honesta ¿ya? si esta persona está mintiendo y acá tenemos una honesta entonces aquí esta persona que debe estar mintiendo entonces esta persona que debe ser debe estar diciendo la verdad pues ahí está de la misma forma puedo hacer él si esta persona está mintiendo y sabemos que a su derecha hay honesta entonces a su izquierda no puede haber una persona que mienta tiene que estar diciendo la verdad ¿no? ahí está de la misma forma para esta persona que dice si a su lado derecho hay una embustera entonces al otro lado tiene que tener una persona que diga la verdad y así podemos seguir rellenando si nos damos cuenta a la hora de rellenar eso observemos lo que puedo hacer resaltar a ver una verdad otra verdad y miente ahora hacemos el aquí una verdad una verdad el siguiente que debe ser el siguiente tiene que ser una persona que mienta entonces que viene por acá va a ser una persona que entonces vemos que cada cada tres personas si yo junto tres personas juntas de esas tres personas juntas dos dicen la verdad y uno miente dos dicen la verdad y uno miente y así y así van a estar ubicadas en cada tres personas dos dicen la verdad y uno miente entonces de esa forma vamos a obtener aquí vamos a tener la menor cantidad de mentirosos cosa que en el primer caso en el primer caso todos mentían mucha cantidad de mentirosos en cambio en nuestro segundo caso este cada dos que dicen la verdad uno miente entonces siempre va a ser así aquí va a haber tres personas aquí tres personas aquí también hay tres personas o sea estamos hablando de un múltiplo de tres un múltiplo de tres pero recuerda que el problema nos decía más de cien personas entonces lo que tengo que buscar es que en la mesa haya un múltiplo de tres cuál es ese múltiplo de tres que sea mayor que cien entonces justamente nos conviene ya nos conviene el múltiplo es ya entonces el número de personas que debe ser bueno eso ya hemos deducido ¿no? debe ser múltiplo de tres porque gracias hay un embustero entonces para que la cantidad de honestas en la isla encima porque eso es lo que queremos tiene que haber la menor cantidad de mentirosos o sea que pero yo sé que debe haber más de cien y que sea múltiplo de tres ¿qué número va a ser? justamente ¿no? el menor múltiplo de tres mayor que cien la cantidad ¿quién debe ser? justamente debe ser ciento dos ¿no? porque mayor que cien sería ciento uno pero ciento uno no es múltiplo de tres entonces ciento dos sí va a ser múltiplo de tres entonces viene que en esta mesa haya ciento dos personas ¿no? porque va a ser un múltiplo de tres entonces de esas ciento dos personas este la tercera parte son los mentirosos entonces dividimos ciento dos entre tres ¿no? al dividir entre tres justamente ser los mentirosos que justamente son treinta y cuatro ¿no? entonces hay treinta y cuatro en esta parte en esta parte hay treinta y cuatro en buster significa que el resto de la mesa dicen la verdad y los únicos embusteros deben estar en la recuerda que en la isla tenemos dos mil entonces si tenemos dos mil veinte en la isla entonces si quita dos mil veinte le quitamos los mentirosos que están en la mesa y en la mesa que sean los únicos mentirosos ¿no? los que no están en la mesa sean personas honestas bueno restamos y justamente nos va a dar mil novecientos ochenta y seis tendría a ser la cantidad de personas honestas en toda la isla pero recuerda que en la mesa hay treinta y cuatro embusteros y solamente los embusteros van a estar en la mesa en la mesa no me están los embusteros y nos conviene de esta forma de esta forma no nos conviene porque hay los embusteros por tanto la respuesta sería alternativa la a 1986 ejercicio cuatro las edades de Gerardo Darío Armando y son doce quince dieciséis dieciocho años pero no necesariamente en ese orden se sabe que Paolo es mayor que Gerardo y Armando es menor que si el que cuando hace una afirmación falsa la siguiente tiene que ser verdadera o al revés si primero dice verdad la siguiente tiene que ser falsa y se hace y se hace las siguientes afirmaciones gerardo es mayor que Darío y menor que Armando segunda no es cierto que Darío no es mayor que Paolo tercera afirmación cuando es menor que Paolo cuántos suman en años las edades de Paolo y Armando entonces el detalle está que no sabemos la edad de cada exactamente no sabemos pero sabemos que son cuatro edades cuatro personas una edad a cada uno pero el dato no dice que Paolo es mayor que Gerardo y Armando menor que Darío bueno eso podemos ese dato podemos ubicar Gerardo menor que Paolo Armando menor que Darío ya está nuestro primer dato de las afirmaciones la primera afirmación dice mayor que Darío y menor que Armando Gerardo mayor que Darío pero menor que Armando ya está nuestra primera afirmación ya está la primera afirmación siguiente pero nos dice que si observamos esta primera afirmación Gerardo mayor que Darío pero menor que Armando pero el primer dato nos dice que Armando es menor que Darío pero si observamos aquí Darío es menor que Armando cosa que no puede ser cierto entonces esa primera afirmación tiene que ser falso entonces tiene que ser falso ¿no? porque si no contradice nuestro dato entonces nuestra primera afirmación falso al decir no es cierto que Darío no es mayor que Paolo entonces lo que quiere decir todo esto de acá doble negativa afirmación entonces Darío es Paolo no tenemos doble negativa no es cierto que Darío no es mayor entonces doble negación se hace afirmación Darío es mayor o sea decir todo este comentario es lo mismo que decir Darío es mayor que Paolo entonces anotamos ahí nuestra segunda afirmación Darío mayor que Paolo ya tenemos ahí nuestra afirmación lo marcamos segunda afirmación Darío mayor que Paolo ahora también recordar que en el problema nos decía ya en el problema nos dice que quien hace todo el comentario es el menor y con el menor dice una afirmación falsa ni que sea verdadera o viceversa de ese hermano no está haciendo tres afirmaciones aquí aquí están sus afirmaciones pero ya hemos visto que la primera es falsa eso que quiere decir que esta aseguración tiene que ser verdadera y por lo tanto la siguiente que tiene que ser falsa porque eso es lo que el dato nos dice el menor el menor cuando hace una afirmación falsa la siguiente tiene que ser verdadera entonces la primera de las afirmaciones ya hemos encontrado que es falso significa que el siguiente debe ser verdadera y la siguiente falsa entonces ahí está la segunda verdadera y la tercera debe ser falsa listo entonces podemos no con las tenemos ya podemos asegurar a ver que dice la segunda afirmación mayor que paulo eso es verdadero entonces ya tenemos aquí a paulo entonces paulo es en este caso menor que darío yo puedo ubicar aquí no de paulo menor que darío podría ubicar ahora pero la tercera que dice armando es menor que paulo pero si armando es menor que paulo y eso entonces lo que debe suceder es lo contrario entonces lo que debería suceder es que paulo es menor que armando entonces este si juntamos ahora vamos a juntar no gerardo menor que paulo paulo menor que armando y armando menor que darío o sea mira puedo juntar todo eso si juntamos esos tres tendríamos gerardo menor que paulo paulo menor que armando y armando menor que darío ahí está ya tenemos ubicado a las cuatro personas por lo tanto el menor de todos debe ser gerardo después viene paulo que debe tener 15 años armando 16 y darío es el mayor de todos que debe tener 18 por tanto nos está pidiendo paulo y armando no y entonces paulo y armando suman 31 años ejercicio 5 jimena daniela y sofía se han puesto de acuerdo para ocultar el celular y el reloj de anita al ser interrogadas han hecho las siguientes afirmaciones jimena lo tiene sofía daniela el celular lo tengo yo jimena otra vez jimena jimena está mía dos veces el reloj lo tiene daniela y sofía el reloj lo tiene jimena si las tres mienten ah bueno nos dicen nos están dando ese dato de que las tres mienten quien tiene el celular y quien tiene el reloj respectivamente bueno si las tres mienten todas estas afirmaciones son falsos entonces bueno ahí ubicamos entonces el dato de que siempre mienten las cuatro afirmaciones que tenemos dos veces jimena entonces son falsas anotamos ahí falso las cuatro afirmaciones son falsas entonces entonces del primer caso jimena que dice el celular lo tiene sofía pero eso es falso entonces sofía no tiene el celular pues del segundo caso daniela dice el celular lo tengo yo pero eso es falso entonces daniela no tiene el celular siguiente caso jimena dice el reloj lo tiene daniela pero eso es falso entonces daniela no tiene daniela no tiene el reloj y la última afirmación sofía dice el reloj lo tiene jimena pero eso es falso entonces jimena no tiene el reloj jimena no tiene el reloj entonces ahí tenemos lo que realmente es pero si observamos aquí daniela no tiene el celular y daniela no tiene el reloj entonces daniela no tiene ninguno de los objetos entonces aquí decimos daniela no tiene nada entonces sofía dice no tiene el celular y de ahí dice daniela no tiene el reloj entonces si sofía no tiene el celular jimena no tiene el reloj entonces eso quiere decir que sofía debe tener el reloj y jimena debe tener el celular pues no hay otro entonces con eso ya sabemos quien tiene el celular y quien tiene el reloj y nos pedían ya está ya está ya está vemos de que jimena tiene el celular y sofía tiene el reloj nos decía eh la pregunta quien tiene el celular bueno lo tiene jimena quien tiene el reloj el reloj lo tiene sofía por lo tanto la alternativa sería la de aquí está celular jimena y reloj sofía como estamos hasta ahí como estamos bien ya perfecto entonces ejercicio 6 que nos dice bueno la figura es un hexágono regular la que nos muestra ya hexágono regular y las circunferencias son congruentes que tienen mismo radio entonces y son tangentes a los lados del hexágono si cada circunferencia pasa por el centro de la otra ah bueno centro de la circunferencia y por aquí también está el centro de la circunferencia y además dice el radio de esta circunferencia es raíz de 3 centímetros calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas entonces lo que nos conviene tomar en bloque hemos dicho no nos conviene cada partecita sino en bloque ahí tenemos el hexágono regular ahí están las dos circunferencias que tiene el mismo radio y además el centro debe estar por este punto y el otro centro por este punto entonces si queremos el perímetro bueno sería pues toda esta circunferencia es parte del perímetro de esta región de esta región de esta región y de esta pequeña región también perímetro sería pues toda esta circunferencia porque va a ser de esta región es una parte de esta región es una parte lo mismo de él lo mismo de esta parte también es esta región al final juntando hemos dicho lo que vamos a hacer al juntar todo ello ya tenemos dos circunferencias pero aún nos falta nos falta de esta región que sería todo esto de esta pequeña pequeñísima región también estas dos esta otra región sería estas tres partes y de esta otra sería estas partes o sea en conclusión al juntar que es hacer todo el hexágono regular lo que tengo que hacer en realidad es sumar la longitud de las dos circunferencias y también los lados del hexágono regular todo eso nos debe dar el perímetro de las tres no hay cuatro regiones una dos tres cuatro cinco regiones cinco regiones abriendo esto sería perímetro del hexágono más dos longitud de la circunferencia dos circunferencias bueno ahora vamos a calcular entonces justamente eso teníamos el radio tenemos como dato que tenemos como dato tenemos como dato el el hexágono regular circunferencias congruentes radio de las circunferencias y nada más o sea tengo radios de las circunferencias pero el detalle está que no tengo el lado del hexágono hay que averiguar entonces el lado del hexágono entonces hay que aprovechar que nos dicen que dentro de la circunferencia una circunferencia pasa por el centro y la otra circunferencia también pasa por el centro eso hay que aprovechar entonces nuevamente del centro trazo el radio punto de tangencia 90 grados y este radio vale raíz de bueno si yo uno el centro con este vértice del hexágono como el hexágono es regular y aquí es punto de tangencia punto de tangencia unimos pasa por el otro centro de este vértice entonces este ángulo debe ser 60 grados una bisectriz debe ser bueno yo trazo por acá una bisectriz punto de tangencia punto de tangencia este debe ser una bisectriz ahí está estos 60 grados y aquí 30 grados si conozco que este que vale raíz de 3 por dato que es el radio de la circunferencia puedo ver por cuánto vale este pequeño cateto y esta hipotenusa podemos averiguar triángulo notable este debe ser 2 y esto debe ser 1 bueno y aquí tenemos de este punto este punto es el radio de la circunferencia y bueno si de este centro este punto vale 2 entonces lo mismo va a suceder de este punto al vértice del otro hexano también vale 2 entonces juntamos todo esto ya si juntamos todo esto justamente va a ser la diagonal principal del hexágono regular si este es un hexágono regular bueno siempre recordar en un hexágono regular ya también este lo siguiente ¿no? recordar si tienes un hexágono regular hay que recordar ciertas propiedades digamos las diágonos principales todos son triángulos equiláteros eso siempre va a suceder en un hexágono regular todos sus triángulos son equiláteros ¿no? entonces justamente si este vale L todos los lados valen L este también será L o sea quiere decir que la diagonal principal es dos veces el lado del hexágono regular y justamente lo que tenemos en esta parte es diagonal principal que sería pues de aquí 2 este es el radio de la circunferencia y esto vale 2 sería 4 más raíz de 3 eso sería 2 L donde L es el lado del hexágono regular bueno con eso entonces podemos calcular al lado del como decíamos se va a formar triángulos equiláteros y esto va a ser entonces dos veces L todo este diagonal principal sería dos veces L es el triángulo equilátero entonces el perímetro de la región hemos dicho que va a ser las dos circungencias y el perímetro del hexágono regular el hexágono regular sería L y esto es las circunferencias las dos circunferencias dos veces dos pipos radio ahora dos veces sería todo esto 2 veces L ahí está es 4 más raíz de 3 que viene a ser esta longitud toda esta longitud viene dos veces L pero yo quiero 6L le multiplico por 3 multiplicamos por 3 y ya está sería 3 por 4 12 y acá sería 3 raíz de 3 bueno lo que hago es reemplazar en el perímetro del hexágono y 12 más 12 raíz de 3 más acá sería 4 pi raíz de 3 entonces todo eso sería el perímetro de la región sombre no sé la siguiente figura igual nos dan puntos medios de los lados cuadrados y atrasados semicircunferencias congruentes y tangentes 2 a 2 así como muestra la figura el lado del cuadrado mide 2 raíz de 2 calcule la suma de los perímetros de regiones sombreadas entonces bueno aquí estar 1 2 3 4 5 regiones sombreadas igual lo que queremos es esta región sería toda esta parte juntamos o sea que sería esta media circunferencia por acá también media circunferencia media circunferencia y media circunferencia y luego sería esta partecita estas dos luego estas dos partes estas dos y el problema está calcular este pequeño aquí está el problema pero de 4 media circunferencia que serían en realidad dos circunferencias entonces tenemos que el lado del cuadrado es 2 raíz de 2 todo esto es 2 raíz de 2 bueno que hacemos como este está en el punto medio del lado del cuadrado punto medio y todo vale 2 raíz de 2 significa que esta parte será pues la mitad y sería raíz de 2 lo mismo por acá este está en el punto medio del lado del cuadrado entonces eso vale raíz de 2 bueno raíz de 2 raíz de 2 pitágoras puedo saber cuánto vale todo esto que viene a ser el radio unido con el otro radio entonces sería rr acá serían dos radios pero por lo notable o raíz de 2 raíz de 2 no sé cuánto vale entonces sería por triángulo sería raíz de 2 raíz de 2 esto sería todo esto sería raíz de 2 por raíz de 2 que vendría a ser esto sería raíz de 4 que vale 2 en cuanto el radio vale 1 ya tengo el radio de la circunferencia que vale 1 entonces si esto vale 1 y todo esto vale raíz de 2 entonces esta partecita y esta pequeña partecita ya sé cuánto vale esta pequeña parte y hacemos a raíz de 2 que le quitamos le quitamos esto que vale 1 yo sé que eso vale 1 le restamos esto vale el a entonces el a debe ser aquí está el a será raíz de 2 menos 1 aquí requitamos el radio entonces parte ya tenemos ahí entonces ya tenemos el a y hemos dicho que eran dos circunferencias en realidad el perímetro será juntas estas semi juntas esas cuatro semicircunferencias serían las dos circunferencias más estos pequeños lados que ya sabemos que vale raíz de 2 simplemente sumamos y ya tenemos el ahí está el perímetro sería pues 8 veces a efectivamente u a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 7 8 a 8 veces a y le sumamos este las estas cuatro circunferencias 4 veces y circunferencia bueno en la semicircunferencia sería ángulo por radio bueno el ángulo en este caso es pi o pues dos circunferencias 4 semicircunferencias hacen dos circunferencias y con eso te va a salir 4 pi entonces ya está 8 raíz de 2 y 4 pi aquí es 4 pi y sería la alternativa la a aquí de repente no ha salido el 2 en su folleto agregar este 2 ya para que coincida y finalmente ejercicio 8 en la figura se muestra una bandeja rectangular sobre la cual se van a colocar vasos que tienen formas cilindros o que son la forma de cilindros circulares rectos cuyo diámetro de la base mide 8 sobre la bandeja sin salirse de ella un mozo coloca la mayor cantidad de vasos cilíndricos llenos de gaseosa halle el perímetro de la región de la bandeja no cubierta por la base de esos vasos entonces bueno aquí nos dan la bandeja de 36 y 23 centímetros de lado bueno ahí está la bandeja bueno lo vamos a ver desde otro enfoque el relé es un rectángulo esta bandeja es un rectángulo en realidad bueno vale 23 un lado y el otro lado vale 36 entonces vamos a colocar este los vasos que son circulares y cuyo radio vale si el diámetro el diámetro vale 8 su radio vale 4 y así entonces yo tengo que ver si de esta circunferencia su diámetro vale 8 entonces acá habría 8 más 8 16 más 8 24 más 8 32 si yo quisiera colocar otro vaso más ya sería imposible no voy a poder colocar entonces solamente puedo colocar 4 ahora de qué manera me conviene colocar la mayor cantidad obviamente si yo quiero colocar la mayor cantidad me conviene que entre estos dos círculos en esta parte me conviene tangencial por esta parte porque si no no me va a ocupar mucho espacio y si yo intento colocar por aquí entonces habría 8 si coloco justo por esta parte habría 16 y quiero colocar otro más sería 24 entonces me va a caber 1 y 2 nada más un tercero no me cabe entonces eso que nos conviene de esta forma ubico 1 2 3 y ya está y obviamente acá recuerda que había 32 no saben en esta parte si cae porque tenemos 36 e incluso colocar por esta parte también es posible no colocar de esa forma ahora obviamente como sé que es posible aquí arriba si alcanza lo que puedes hacer es pues unes los centros lo que puede ser unes el centro con este centro de acá unes el centro centro de circunferencia entonces esto sería pues 8 eso también va a ser 8 esto sería 8 por acá te diría 8 y puedes unir este segmento entonces sabemos de que en estas en este triángulo que tenemos tú puedes completar por acá y sabemos que ese es un triángulo este triángulo es equilátero entonces va a ser 60 60 entonces lo mismo por acá triángulo equilátero entonces este ángulo con este ángulo de acá sería 60 60 ¿no? este ángulo es 60 este ángulo es 60 porque estos dos son triángulos equiláteros significa que este ángulo vale 120 sabemos que este vale 8 esto va a 8 8 120 yo puedo trazar una perpendicular y puedo averiguar cuánto vale esta longitud ¿no? yo sé que de este punto al punto de tangencia vale 4 más esta longitud más 4 esto vale 4 sería y aquí 4 sería 8 con esta longitud tú sumas todo eso y no se pasa de 23 o sea con eso estamos garantizando al colocar de esta forma es posible es posible de que esta circunferencia no se sale de la bandeja simplemente analizas en este triángulo recuerda 120 ¿ya? porque aquí vale 60 en el triángulo equilátero 60 y lo que queda de estos dos serían 120 y 120 entonces está garantizado de que de esta forma si caben los vasos entonces queremos el perímetro bueno el perímetro sería sumar todas las circunferencias todas las circunferencias porque aquí de todas las regiones su perímetro y además sería toda la el perímetro de la bandeja ¿no? eso sería el perímetro de las regiones de color naranja naranja o amarillo que estén entonces como máximo podemos colocar 12 vasos entonces el perímetro sería buenos días el receso ok ok entonces tenemos el perímetro de la que vendría a ser las 12 circunferencias y más el perímetro de la bandeja listo bueno observaciones en los propuestos aquí colocar donde dice César colocar donde dice Samuel no fue aquí colocar fue Marcos ¿no? agregar estos propuestos y en la 8 también ABCD es un rectángulo agregar esos dos listo jóvenes nos vemos la próxima a ver la encuesta así rapidito normal la encuesta la encuesta Gracias por ver el video.